Doctor, ¿qué piensa usted de lo que pueda pasar con este informe de la Nicaragua que puede resolver Estados Unidos? Bueno, yo creo que hoy va a ser un día muy interesante para Nicaragua, en un mes sumamente decisivo para Nicaragua. Ayer creo que nosotros vimos en el informe de Human Rights Watch lo que nos espera en el Congreso norteamericano. Para mí ese informe de esta ONG, que es muy prestigiosa, no solo en los Estados Unidos, sino que alrededor del mundo, muy serio, lo que vimos fue una condena en lo que ha estado pasando en Nicaragua desde el 18 de abril, hasta ahora, ¿verdad? Y con expresiones muy duras por parte de Human Rights Watch. Por ejemplo, hablaban de cómo le arrancaban las uñas a prisioneros en las cárceles, cómo se violentaban los derechos humanos, los ataques sexuales que se dieron en el chipote, el asesinato de Montes, ¿verdad? Todas estas cosas están catalogadas en un informe que realmente es muy negativo y que concluyen que hay que aplicarles sanciones, no solo por parte de los Estados Unidos, sino que invitan a la Unión Europea y otros países latinoamericanos a sancionar a individuos allegados al gobierno, al Carmen, como le digo yo, por estas violaciones de derechos humanos. Ahora, una de las cosas que ellos señalan es que había un acuerdo que se pondría en libertad todos los presos de conciencia el día 18, y ellos contatan que todavía hay casi 100 prisioneros de conciencia que no han sido liberados. O sea que en el fondo ellos dicen que no ha funcionado el diálogo nacional, que no ha permitido llegar a un acuerdo sobre elecciones transparentes, creíbles, supervisadas, nacionales e internacionalmente, y anticipadas. Entonces, de cara a esta situación, yo no creo que vayamos a tener, pues, o que vaya a tener el Carmen Buena Noticia ahora cuando vaya el secretario de Estado Pompeyo o alguien que él designe, a presentar el informe que se comprometió el Ejecutivo a preparar y a llevar al Congreso a los 180 días de la aprobación y de la promulgación de la Nicaragua. ¿Será personalizada, doctor? Mira, yo creo que hay un deseo en Washington de que el daño que se le haga a la población de Nicaragua sea lo mínimo posible. Por ejemplo, en cuanto a las instituciones financieras internacionales, se dice específicamente en el Nicaragua que los Estados Unidos deberían de votar en contra de aquellos préstamos, salvo que sean para beneficiar a los más pobres. Entonces, ¿qué han excluido de esto? Por ejemplo, financiamiento del Banco Mundial o del PIB para agua potable, para educación, para letrinas, por ejemplo, eso nos parece una idea. Sin embargo, la realidad es que ninguna de las grandes instituciones financieras internacionales que están basadas en Washington le ha dado un solo peso nuevo, el nuevo préstamo, nuevo de naciones a Nicaragua desde antes de abril del año 2018. O sea que aquí hay una situación muy difícil económica que todos lo conocemos, una situación política que está sumamente delicada, que es la causa del problema económico que Nicaragua está viviendo y obviamente en estas condiciones pues el país no puede subsistir muchísimo más tiempo. Y eso que no hemos hablado del café, muchachos, en este momento, por ejemplo, no hay ninguna institución financiera, ni microfinanciera, ni banco, ni nada que esté financiando, por ejemplo, al sector agrícola y sobre todo diría yo al de café, lo cual combinado con precios muy bajos para el café este año, significa que en el campo de Nicaragua, sobre todo en la parte del norte, después en donde se produce la mayoría de nuestro café, va a pasar por un malísimo, malísimo rato, pero al no poder invertir en el café, los agricultores, los cafetaleros del norte, porque no tienen la habilitación, se está comprometiendo, perjudicando la cosecha del año entrante y del año subsiguiente, porque en realidad el café, vos tenés que estarlo atendiendo, invirtiendo a él, aun cuando el precio del mundo está por debajo del precio de producción tuyo, porque si no, cuando sube el precio, que puede ser en el año 2020 o 2021 o 2022, si vos no has hecho esas inversiones, no vas a tener cosechas que comercializar. O sea que la noticia en este momento es muy negativa, y va a seguir negativa hasta que se resuelva el problema político. Bien, 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 bien.